y mi gente la verdad que me complace mucho presentarles a ustedes tengo una primicia y una exclusiva dice que la de treinta la enviden las de veinte la celan ¿Quién será? Es una rolita una rolita de un buen amigo Junior MC es de los míos personales así que saludo para Junior hasta Houston Texas que me dio la oportunidad de presentar esta primicia una exclusiva se llama la cuarentona así que espero que ustedes la disfruten ¡Mambo Catracho! ¡Sí señor! ¡Mucho talento! ¿Dónde están las cuarentonas? A ver ¿Quién dijo yo? ella tiene cuarenta y ahora está más buena ella tiene cuarenta y ahora está más buena las de treinta le envidia desde veinte la celan las de treinta le envidia desde veinte la celan si usted tiene cuarenta pregando los cincuenta mami si tiene mambo para mí eso es lo que cuenta moviendo la cadera que el mundo se dé cuenta que la mujer es buena ahora tiene cuarenta ella tiene cuarenta y ahora está más buena ¿Y cuántos años tendrá Sofía Mercado? Dicen que la edad no se pregunta Ese es Mambo Catracho, así que póngame el número uno si le gusta la rolita Cuando tenías 20, qué rica esa cosita Cuando pegaste 30, te mire más bonita Ahora tiene 40 y ahora está más rica Ahora tiene 40 y ahora está más rica Ella tiene 40 y ahora está más buena Ella tiene 40 y ahora está más buena Las de 30 le envidia, las de 20 la suena Las de 30 le envidia, las de 20 la suena Ella tiene 40 y ahora está más buena Ella tiene 40 y ahora está más buena Las de 30 le envidia, las de 20 la suena Aquí vemos esta gente que tiene mucho talento Recuerde compartir la transmisión Mami si tiene Mambo, pa' mí eso es lo que cuenta Moviendo la cadera, el mundo se dé cuenta Que la mujer es buena, ahora tienen 40 Ella tiene 40 y ahora está más buena Por ahí tenemos una con ti 5 Las de 30 le envidia, las de 30 le envidia, las de 20 la suena Las de 30 le envidia, las de 20 la suena Saludos para Gilberto Jiménez, dímelo brother Uy, Sofía todavía tenemos 30 Dice que las de 30 Las envidia, las de 40 ¿Será cierto? Saludos para Marlene Mejía Campos Dice saludos ¿Desde dónde se reportan? Oigan, y de verdad que quiero felicitar a mi hermanito Junior MC, o sea Junior MC Catracho, Catracho de corazón Tremenda rola que se aventó mi hermanito Junior Y la rola ya está disponible En todas las plataformas digitales Así que usted lo puede buscar Lo puede seguir también en las redes sociales En YouTube, en Facebook Búsquenlo como Junior MC También tiene su página de SGP Production SGP Production Está lleno de talento mi hermanito Junior Así que felicidades nuevamente para él